Como un destello en el cielo, como un nuevo amanecer Se fue encendiendo esa estrella que daba todo por renacer Se juntaron los caminos de un comienzo sin final Se apagaron las distancias donde la infancia se echó a soñar Así se gestó el mañana y fue naciendo un cantar Con ritmo de chacarera revoloteaba la libertad Vamos sembrando utopías transformadas en canción Vamos cosechando sueños desde aquel grito del corazón Voces que habitan el alma me resuenan sin parar Cual pájaros en el aire van anidando en la eternidad Melodias infinitas llenas de luz y color En busca del nuevo día va destellando mi alma de sol Hoy seguimos caminando buscando ese despertar De ilusiones y deseos por los esteros me encontrarán Vamos sembrando utopías transformadas en canción Vamos cosechando sueños desde aquel grito del corazón Vamos cosechando sueños desde aquel grito del corazón Gracias. Gracias.